Las partes del cuerpo La cabeza La cabeza El cráneo El cráneo El cuello El cuello Las orejas Las orejas La nariz Las mejillas o cachetes Las mejillas o cachetes La boca La boca Los ojos Los ojos Las cejas Las cejas Las cejas El cabello o pelo El cabello El cabello o pelo La cara o rostro Las orejas La nariz Las mejillas o cachetes La boca La boca Los ojos Las cejas El pelo o cabello El rostro Cabello Ceja Ojo Nariz Boca Oreja El tronco El tronco O torso El tronco O torso El tronco O torso Los hombros Los hombros El pecho La barriga o panza La cadera Los brazos Los brazos El brazos El brazo Brazo Codo Antebrazo Muñeca Mano Las piernas Las piernas La pierna Muslo Rodilla Tobillo Pie Las partes del cuerpo La cabeza El tronco O torso Los brazos Las piernas Las piernas La pierna Las piernas Las piernas Las piernas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!